¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que al final de cuentas resulte ser que a pesar de que hubieron 11 capturas por haber invadido no solo terrenos que no les competen, sino que terrenos que están dentro de un área protegida en la Laguna del Tigre, después se les aplica una medida sustitutiva. Bueno, esto no tiene explicación, pero ¿qué piensa usted, licenciado Rivera Claveria? Vean, este es un problema que ya se ha venido generando desde hace muchísimos años, en donde lo que sí queda plenamente demostrado es que hay un nexo entre el crimen organizado y la población para las invasiones de las áreas protegidas, porque en muchos de los casos se fabrican pistas de aterrizaje para el trasiego de drogas. Esa es una realidad que no hay que perder de vista y esto, lo que ustedes están viendo hoy, obedece exactamente a eso. Es decir, todo esto es manipulado, manejado por la criminalidad organizada definitivamente y la policía por eso es que se ve impedida en muchos casos de poder cumplir con estas órdenes de desalojo. Yo creo que para poderlas realizar, tienen que ir acompañadas también del ejército de Guatemala y hacer toda una estrategia distinta para poder llevar a cabo los desalojos y poner a disposición de los tribunales a los responsables. Lo que no se puede seguir permitiendo es que todo el mundo haga en el país lo que se le venga en gana. Previo a realizar este desalojo, las personas fueron notificadas, estas 11 personas tuvieron que recibir alguna notificación de que desalojaran ellas sin necesidad de utilizar la fuerza, ¿es correcto? Así es, sí, se hace no solo una notificación sino que se entra en un proceso de negociación, es decir, se les avisa y en este aviso pues obviamente se les exhorta, ahí sí, se les exhorta que por favor dejen esta posición ilegal a todas luces. Sin embargo, es muy cierto lo que dice el licenciado Rivera Clavería, es decir, fuera del problema de la tierra que es al final de cuentas lo que están alegando estos campesinos como justificación, el problema es que aquí más que el problema de la tierra es problema de dinero y es problema de vínculos con estos nexos que hay con este crimen organizado transnacional. Recordemos una situación, esto pasó en el Naranjo, frontera, municipio de la Libertad, que literalmente tal y como lo dice su nombre es frontera con México, donde ahí se trasiegan no solo personas, armas, contrabando, sino que el nexo que hay directamente con el trasiego de drogas. ¿Qué les puedo decir? Que de verdad esto es algo en lo que hay que poner mucha atención para los años venideros, porque las invasiones también se dan en fincas privadas y en áreas protegidas también en otros departamentos que hay que controlar, porque lo que no se puede seguir permitiendo es que la gente haga lo que se le dé la gana sin ir respetando totalmente la ley. Creo que un país no puede salir adelante cuando se irrespeta su ley. Y una situación, perdón, si me lo permiten comentar, disculpa, Andri, hay que ver cuál es el actuar del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en función, no más que crítica, si es necesario hasta fortalecerlo, porque recordemos que la misma Constitución Política de la República Guatemala, cuando hablamos de los bienes del Estado, y ahí nos estamos refiriendo al artículo 121 y 122, nos deja exactamente cuáles son, pero si no somos capaces como Estado ni siquiera de proteger aquellos bienes que nos pertenecen, particularmente entre, en este caso que estamos hablando, las áreas protegidas, ¿cómo vamos a brindar seguridad al resto de lo que es todo el territorio? Es correcto. Y, Talamonti, tú decías en tu primera locución, y yo quisiera un análisis, un comentario de ambos, ¿por qué se les aplica esta medida sustitutiva, siendo que hay un problema latente todavía? ¿No es muy pronto la medida sustitutiva para dejar, digamos, supuestamente libertad condicionada, pues, por supuesto, a las personas que están involucradas? ¿No es muy pronto, pocas horas y ya están libres? En mi criterio, en mi criterio, sí lo es, Andri, ¿por qué? Porque yo creo que aquí lo que hubo es una especie de temor por parte, en mi criterio, repito, por parte del juez que le tocó conocer esto de primera instancia, en función de que vio la cantidad de pobladores, es que son más de 3.500 personas, y tú tienes una cantidad... ¿Y suman las vacas? No, que también... Sí, sí, literalmente, sí, porque andaban... Claro. Andaban ahí, literalmente, vacas sueltas. O sea, que todo el pueblo prácticamente estaba en eso, ¿no? Más personas que llegaron de otros lados. Sí, el contingente policial, como bien lo decía Eliseo Río, era clavería muy poco, y si no hay presencia del ejército, esto es incontrolable. Así que, aunque parece pronto, tal vez por salud, en cuanto a evitar más conflictividad, de pronto está bien y está mal, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que... Cuando se toman este tipo de medidas hay que ser muy cauteloso por parte de la Policía Nacional. Yo creo que se tiene que entender cuál es el contexto en el que se van a realizar los desalojos para que no pase esto, porque entonces lo que sucede es que efectivamente los jueces se ven en la necesidad de tener que aplicar medidas sustitutivas para evitar daños mayores. Pero la realidad es que no debería de ser así, y estas personas deberían de ser puestas a los tribunales, porque de otra manera, vuelvo a insistir, el desorden y el caos es lo que privan el país. ¿Puedo hacer una acotación? Disculpen, muchas gracias. Y fíjense que, aunque pareciera una fuerza policial poca, realmente no era tampoco. Estamos hablando de 37 patrullas que fueron tomadas. Supongamos que hay dos o tres agentes por cada una de las patrullas. O sea, casi 100 policías. Es correcto, es un contingente policial bastante fuerte. Pero se necesita, por eso le digo, se necesita primero una estrategia distinta y entender el contexto en el que se va a realizar el desalojo. Yo creo que es necesario que cuando se hagan los desalojos, participe todo mundo para evitar este tipo de hechos, porque no conducen a nada bueno. Alejandra lo preguntaba, fíjense, si había habido una advertencia previa. Sí, de hecho hubo una, entre comillas, mediación por parte de los personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero evidentemente no sirvió absolutamente de nada. Claro, y esto es lamentable porque, bueno, hubo necesidad de utilizar la fuerza en este caso. Sabemos que el tema de las invasiones es histórico. Esto es histórico, lamentablemente no se tienen los protocolos establecidos para evitar que se continúen generando este tipo de trifulcas, porque no es primera vez que sucede. De hecho, si nos vamos a la historia podemos recordar incluso unas más graves que esta, ¿verdad? Entonces, ¿sería bueno el poder mejorar y en este caso fortalecer los protocolos, como lo mencionaba Julio Rivera, Clavería, y en este caso involucra al ejército de Guatemala al momento de retirar, o bien poder llegar al diálogo y convencer a estas personas que desalojen sin utilizar la fuerza? Las dos cosas son importantes, pero yo creo que falta un ingrediente más. Y ese ingrediente es que apenas se da una invasión, poder hacer los trámites legales rápidos para hacer un desalojo rápido también y no permitir que lleguen tantas personas, ¿verdad? Porque si el desalojo lo hago dos o tres años después de que llegaron 100 familias, me encuentro que ahora ya no son 100 familias, sino que son 3.500 pobladores como en esta ocasión. Pero lo que sucede es que efectivamente hubo una época en la que el Ministerio Público no autorizaba los desalojos por una agenda política. Y es que eso no puede ser. Aquí no caben las agendas políticas. Se respeta la propiedad privada y se respetan los bienes del Estado. Y eso es así aquí y en la China y en cualquier otro país del mundo. Si tenemos que resolver el problema de la tierra, resolvámoslo de manera pacífica y legal. Ese es el mecanismo. No existe otro mecanismo. Esto es ilegal, esto es contrario a derecho y esto va en contra de la propiedad privada y de los bienes del Estado. Y es ahí hasta donde tenemos que llegar a concluir. Si esto es ilegal y constituye un delito porque va en contra de un derecho humano, recordemos que la propiedad privada es un derecho humano, está garantizado en el artículo 39 constitucional y en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que aquí es donde se esperaría una mejor, más pronta y más efectiva y eficiente respuesta por parte del Estado también. Pero pongámosla a otra parte. Es que el conflicto de la tierra, lo dijo Alejandra, es milenario aquí en Guatemala. Y bueno, a manera de conclusión, vamos a cerrar con las palabras tuyas y un breve análisis ya para concluir. Es más fácil, por supuesto, desalojar al principio cuando hay 100 o 200 personas que cuando hay 3.500. Entonces, pero ya nos aclaraba Juli Rivera Clavería que fue otrora que se permitía esto. Pero es un negocio también, Ángel. Este es un negocio. Se invade un lugar, se trasladan a otro y es parte de un negocio. Es correcto. Muy bien. ¿Cómo cierra, licenciado Clavería? Yo creo que lo más importante es respetar la ley. Las invasiones no conducen absolutamente a nada más que a un caos y a un desorden en el país. Y el problema de la tierra está latente, pero hay que resolverlo de acuerdo con programas de mejoras para los campesinos en tenencia de la tierra y tal vez proyectos comunitarios que puedan mejorar el desarrollo del país. Y yo a esto le quiero sumar únicamente, Andri, Alejandra, a lo que dijo el licenciado Rivera Clavería, la pronta efectiva pero también dura aplicación de la ley. Hay que proteger la propiedad privada porque imagínese usted allá en casa, no le gustaría que pasara esto en algo que le pertenece a usted. Así que esperamos una pronta respuesta también para evitar este tipo de situaciones. Pero a la vez, y con esto ya concluyo, que hayan también algunas alternativas a través de cooperativas y otras formas para poder brindarle un acceso a la tierra al campesinado guatemalteco. Es como siempre un honor para nosotros estar con ustedes. Gracias, el honor es nuestro. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.